Cuando yo llegué a asomarme No supieron qué decirme Y tuvieron que invitarme Alma mía de mis amores Que cosas hacen lo grande Dijo el jefe a su segundo Que la dejen bien molida Pero no con mucho corte Para que le den salida Y que si tenía valor Que le entrará a la movida La vuelta se demoliró Y no deja de girar Porque muchos la procesan Pero quien la comprese más Esto sí quedó el negocio No me lo van a negar Pa' todas las razas que les gustan los corridos clásicos a Durgo Lo menos bueno, Diego Desde Los Ángeles, California Esta para señores ¡Salucita! La mente es una negociación cuando te agarra la ley Ni tampoco les presumas que nomás tú eres el rey Ni te tomas tú solito cuando tengas el pastel De vueltas en el molino y por cierto muy seguidas Unos por innecesidad le han entrado a la movida Otros por hacer billetes han perdido hasta la vida